La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el Secretario General de la Alcaldía de Valledupar, Guido Castilla, y funcionarios por determinar del municipio por presuntas anomalías con el servicio de transporte para niños y niñas en zonas rurales y sectores marginales de la ciudad. El Ministerio Público esclarece los posibles hechos omisivos de los funcionarios cuando al parecer no se ha puesto en marcha el alistamiento y servicio para la población de edad escolar que según las especificaciones de la capital del Cesar han sido registrados en estos sectores para la vigencia 2024. También, el ente disciplinario confirma las posibles afectaciones en la colegiatura y desarrollo personal de los menores en el municipio y si los servidores públicos evadieron su responsabilidad con la niñez. Finalmente, la Procuraduría identificará si la conducta de los servidores públicos es constitutiva de falta disciplinaria y establecerá si hay un perjuicio y responsabilidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.